¡Maaaaaaan! Bueno, eh, ¡Ole! Hoy tenemos un gran combate de Royal Rumble Spider-Man vs. 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 Spider-Man Y vs. Spider-Man Esto es Royal Rumble de Spider-Man Así que, bienvenidos Espero que todo ande de maravilla No sé yo, pero yo creo que va a ganar Spider-Man No sé qué opinan ustedes ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Buaaaan! Venimos con toda, papá Viene Spider-Man número 3 Este Spider-Man está con toda O sea, mira que entró el primero y lo sacó ¡Ojo! ¡Ojo! Esto va a estar reñido Combate entre Spider-Man vs. Spider-Man No sabemos qué puede pasar aquí ¡Ole! Pero es que está como complicado este Spider-Man ¿De dónde ha salido? No, va a sacar al otro No, va a sacar al otro ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Miles Morales! ¡Ay! ¡Sacó a un Spider-Man! ¿Cómo es posible que hayan podido sacar a Spider-Man? Viene Miles Morales O con Miles Morales, mi gente Se puede complicar la vuelta Puede estar difícil ¡Ole! Está complicado Está complicado Muy, muy complicado Para Miles Morales en este momento Eso es el multiverso de Spider-Man Así que ¡Oh! Nueve Ocho Siete Seis Cinco ¡Ole! ¡Ay! ¡Dos! ¡Uno! ¡Guau! ¡Scarlet Spider-Man, gente! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me toca a mí, parce! ¡Ah, no! ¡No me toca a mí! ¡No me toca a mí! ¡Yo no! ¡Oh! ¡Pum! Está difícil la situación Pero yo creo que va a ganar Spider-Man ¡Oh! Gente, es que ustedes creen que yo les iba a traer acá Spider-Man Cualquier Spider-Man No, yo les traje Spider-Man Los Spider-Man Es Spider-Man originales, gente ¡Ole! Miles Morales se levanta Coge fuerza 1-0 ¡Viene de nuevo! ¡Otro Miles Morales! Este multiverso está bueno Está candente ¿Quién creen ustedes que va a ganar? Yo como les Dije Me arriesgo Y voy a decir Que va a ganar Spider-Man No sé ustedes Pero creo que tiene que ganar Sería muy difícil Que no ganara Spider-Man ¡Ojo ahí! Con Spider-Man ¡Oh! En la esquina ¡Ay! Lo vas a ganar en la esquina 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Viene Spider-Man! ¡No me la creo! O sea Es increíble E imposible Que venga otro ¡Ay! Sacaron a un Spider-Man No me la creo ¡Ole! ¡Uy! Van a sacar a Miles Morales Mi gente Se va a complicar La situación ¡Oh mira! Lo van a sacar en la esquina ¿Qué más viene? Creo que todavía faltan 3 Spider-Mans Ya hicieron ustedes Sus apuestas Recuerden que El modo carrera Ya lo hemos terminado Terminamos los dos Modos carreras Del WWE 2K24 Entonces ya vamos a hacer Combates Que quieran ver Ustedes No sé ¿Qué combate quieren ver? Vamos a hacer combates Interesantes Entretenidos ¡Ole! ¡Scarlet de Spider-Man 2! ¡Y lo van a sacar de una! ¡No puedes llegar y... ¡No! ¡No! ¡Scarlet! Bueno Le está dando tiempo ¡Ole! ¡Ay! No le de mucho tiempo Mi amigo Toma ¡Nice! ¡Oh! ¡Mira! ¡Se escapó Spider-Man! ¡Un! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Spider-Man 2.099! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nunca antes visto! Estamos haciendo spoiler Para las próximas películas De Spider-Man Me van a demandar Mi gente Por esto ¡Ole! ¡Ahí está! ¡Se complica la situación! ¡Oh! ¡No puede ser gente! ¡Oh! Van a sacar a Mike Morales Por fin ¡Pobrecito! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ay! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Ay! ¡Viene el último Spider-Man! ¡Se complica la situación! ¡Mi gente! ¡Esto no va a estar sencillo! ¡Esto no va a estar nada fácil! ¡Han sacado a otro Spider-Man! Pero yo sigo insistiendo Va a ganar Spider-Man ¡Oh! ¡Van a sacar a... ¡Ah! ¡No! ¡A Scarlet! ¡Ah! ¡Lo sacaron! ¡Ah! ¡Esto no va a sacar a la situación! ¡Mi gente! ¡Olé! ¡Ese Spider-Man está muy agresivo! ¡Y el Spider-Man de brichos está! ¡Ey! Yo creo que hoy Voy a disvariar Mientras esté durmiendo Diciendo Spider-Man Solo quedan Cuatro Spider-Mans En pie ¡Oh! ¡Han roto a uno! ¡No puede ser gente! ¡Ay! ¡Lo agarró! ¡Ah! ¡No! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Spider-Man se defiende! ¡Olé! ¡Viene con... ¡Ay! ¡Rotar Rumble se va a terminar! ¡Oh! ¡Ay! ¿Vieron eso? ¡Ay! ¡Qué patadota! ¡Tómalo! ¡No! ¡Lo van a sacar! ¡Lo van a sacar! ¡Ay! ¡No lo alcanzó a sacar! Va a estar bueno el combate Al final Difícil El primer Spider-Man Hizo un muy buen trabajo Pero simplemente Trabajo para estos No hay más Llegaron Lo sacaron Y todo el mundo se olvidó de él Héroes sin capa ¡Oh! Van a sacar a Spider-Man 2099 No lo permite Spider-Man Spider-Man ¡Oh! ¡Movimiento personal! Se levanta a Spider-Man Con toda ¡Oh! ¿Pero qué había hecho este? ¡Nada! ¿Para qué le dieras tan duro? ¿Vuelve? ¡Oh! ¡Ay! ¡Los han... ¡Oh! ¡Oh! Solo quedan estos dos Pelea de Spider-Man Gente Yo les dije a ustedes Va a ganar Spider-Man Y parece Hasta el momento Que va a ganar Spider-Man Hubiéramos apostado Recuerden que los comentarios Pueden dejar Que otro combate Les gustaría ver Que otro modo Quieren ver Del WWE 2K24 Eso se pone Interesante Se pone Entretenido ¡Ole! Lo golpean Y van a sacar A Spider-Man No me lo puedo creer Hubiera hecho la apuesta Desde el principio Lo veía venir Que iba a ganar Spider-Man Para afuera No se salvó ¡Ah! Y lo van a sacar Van a sacar A Spider-Man No me la creo Bien Se ha defendido Con toda Sin capa Pero se ha defendido ¡Oh! No me la creo Eso va a terminar Ahora Va a ganar Spider-Man Oye Le estás dando tiempo A que se recupere Al parecer sí Recuerden que esto Era una simulación Yo no estaba tocando nada ¡Ah! Que aprovechado ¡Qué vivo! Lo dejo que se recupere Para que él crea Que todavía puede ganar ¡Pero no! No me la creo Tampoco ha ganado Spider-Man Ahí está gente Los sueños Se hacen realidad ¿Quién iba a creer Que entre todos estos Spider-Man Fuera a ganar Spider-Man En Royal Rumble Directos a WrestleMania Gente Un abrazo para todos Cuídense mucho Que les vaya muy bien Que no nos pince un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte Ok